Se ha elegido a la persona con mayor mérito. Hasta antes de la votación, obtuvo la calificación de excelente en sus méritos. Tenemos a un profesional, abogado, profesor, formado en la normal Simón Bolívar, magíster en Derecho Constitucional, tiene varias publicaciones referidas a derechos humanos, fue consultor para las Naciones Unidas en temas de defensa de derechos humanos. Esta selección se ha dado en un proceso transparente, en el que todas las fuerzas políticas han estado presentes. Por lo tanto, se trata de una elección legal y legítima. Ahí está nuestro hermano defensor del pueblo, Pedro Calizaya Aro.